Los pacientes con cáncer fueron uno de los más afectados en la pandemia. El atraso en sus tratamientos complicó sus expectativas de vida. Por eso el ministro de Salud plantea retos en salud pública respecto al cáncer en Colombia. La integración de ecosistemas, redes de investigación, inversión en tecnología, hacen parte de algunos de ellos. Pero, ¿qué piensan quienes en la región trabajan con estos pacientes y afirman que no cuentan con un servicio temprano, oportuno y eficiente? Aquí los contamos. Cerca de 50 mil muertes al año en Colombia deja el cáncer. Fortalecer ecosistemas de investigación es uno de los retos planteados por el Ministerio de Salud. Es necesario invertir en el cáncer desde el Fondo de Investigaciones de Salud. Es absolutamente fundamental. Y lo importante acá siempre será consolidar esa visión de la investigación en todos sus componentes. La pandemia fue uno de los factores que complicó aún más los servicios para estos pacientes. Yo he tenido claramente indicaciones de diferentes especialistas, diferentes centros, de que estamos encontrando pacientes realmente muy complicados, que tuvieron tropiezos para la quimioterapia, para la terapia, para el diagnóstico. Colombia, durante la pandemia, tuvo diagnósticos tardíos, tuvo barreras de acceso para poder tener un tratamiento oportuno, para acceder a citas de especialistas. La pandemia golpeó la tensión del cáncer, no solo en nuestro país, a nivel mundial. Retrocedimos cinco pasos que ya habíamos avanzado en el tratamiento del cáncer. En cuanto al factor tecnológico, aún falta inversión. Todavía nos sentimos un poquito rezagados en algunas de las tecnologías innovadoras. Temas de inmunoterapia, de CAR-T-Cell, por mencionar algunos, son elementos en los cuales yo creo que el país debe avanzar y debemos tener realmente un desarrollo. Necesitamos nuevas tecnologías. Inmunoterapia, terapia CAR-T, protonterapia, terapias que se han demostrado que en el tratamiento del cáncer son altamente eficaces. Las demoras y tramitología que viven los pacientes en las EPS, efectos psicosociales, comunitarios, deben hacer parte de las redes de atención. Esperamos que eso sea una realidad, que esos compromisos que se adquieren se cumplan y que podamos seguir avanzando en darle solución a este flagelo tan grande que ocupa una de las mayores tasas de mortalidad en el mundo.